Y este es el sabor del grupo Celeste Mis ojos tienen nula al saber Que tu amor me estoy olvidando Siempre será difícil para mi El tratar de olvidarte ¿Qué será? Y mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Con solo dos gotitas de estarcha Que votarán saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Con solo dos gotitas de estarcha Que votarán saber que ya te marchas Y este es el sabor Producciones Pauli Fui, 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 fui nomás Celeste Mis ojos tienen nula al saber Que tu amor me estoy olvidando Que será difícil para mi El tratar de olvidarte ¿Qué será? Y mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Con solo dos gotitas de estarcha Que votarán saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Con solo dos gotitas de estarcha Que votarán saber que ya te marchas Y mi destino ¡Suscríbete!